¿Quién te quiere a ti? ¿Eh? ¿Quién te quiere a ti? La mamá. La mamá. La mamá. Mira qué pintas tenemos los dos. Mira qué pintas tenemos los dos. Aquí boca arriba. ¿Que te quiero? ¿Que te quiero? ¿Que te quiero, mi monino? ¿Que te quiero, mi monino? Ahí estás. Ahí debajo estás. Ahí debajo estás. ¿Puedo te has visto? ¿Puedo te has visto? ¿Puedo te has visto? ¿Qué pintas llevas? Ya, ya, ya se cansó. Ya se cansó. Ya se cansó. Seis años, mamá. Seis añitos. ¿Puedo? Ya no. ¿Puedo teotras? Fizanito, mamá. Full ofarez deilia de piscina.